hoy vamos a estudiar sobre este mes de Iyar el mes de Iyar realmente es un mes tenemos cosas interesantes y es digno concentrarnos para entender un poco lo que nos trae la bendición que nos trae este mes siempre empezamos diciendo el libro de la creación cuando habla de los meses dice que el creador dio reinado a la letra Vav la sexta letra y la encoronó creó el toro en el mundo en los meses este mes de Iyar y en el cuerpo de la persona la mano izquierda podemos ya empezar entendiendo que tenemos aquí en este mes sabido la letra Vav el valor numérico de ella seis representan la cualidad del creador de piedad y a la vez tenemos también la mano izquierda que de un lado es la mano que empuja la mano del din del rigor o de la justicia pero todo siempre al final llega a la derecha que acerca entonces en este mes tenemos varias cosas que tienen que ver con todo esto lo primero es en el 14 de Iyar un mes después de que nosotros ya festejamos la fiesta de Pesach nos viene Pesach Sheini segundo Pesach para que hace falta segundo Pesach no alcanza con el primero mas hoy en día no conocemos que alguien festeja el segundo Pesach entonces de que se trata este Pesach para eso tenemos que leer un poco lo que nos cuenta la Torah cuando el pueblo de Israel hicieron el primer Pesach el 14 del mes de Nisan del mes anterior y ellos acercaron ahí el Corban Pesach la ofrenda que se acercaba en Pesach y se comía cada uno estaba obligado a comer un pedacito del Corban hubo gente que estuvo contaminada Tmeim y es sabido que el que está Tame no puede acercar el Corban no puede asociarse a los que acercan esa ofrenda y comer porque no están teorinos están puros para poder comer el Corban tampoco entonces tampoco pueden entrar al Betamigdash y muchas cosas mas ahora el tema es que ellos no pudieron acercar el Corban Pesach como les dije porque no estaban puros no estaban preparados estaban contaminados de que uno se contamina por ejemplo de tocar un muerto entonces tienes todo un proceso para volver a estar Tahor para poder acercar el Corban ahora vienen delante de Moshe viene esa gente y le dice a nosotros estamos contaminados por haber tocado muerto llevado muerto al Saddam porque nos vamos a perder de no poder acercar la ofrenda de Hashem en su tiempo con todo el pueblo de Israel Moshe les dice quédense aquí y voy a escuchar que me va a ordenar el Creador para ustedes en ese momento habla Hashem con Moshe y le dice habla al pueblo de Israel y decirles un hombre que va a estar contaminado o va a estar en un lugar lejos y no va a poder llegar a Jerusalén para poder acercar el Corban Pesach entonces ahí le da la mitzvá el orden del segundo mes que es el mes de Yad el 14 tal cual mismo día que se acercaba el primero se acerca ahora el segundo y lo mismo se hace con Matzot con el pan que no levó y con Maror con esa lechuga amarga lo que sea para comerlo y bueno ahora claro tenemos que entender primero varias cosas primero porque esa gente estaba contaminada no podían cuidarse de no contaminarse para poder acercar el Corban Pesach y aparte perdieron perdieron uno nos llegó a la fecha que tenía que llegar no puede decir y cómo nos vamos a perder no tiene la culpa nadie es verdad pero lo que pasó pasó si no estabas preparado para acercar el Corban perdiste la oportunidad y esperaste el año que viene no ellos no pueden entender esto porque vamos a perder porque vamos a faltar de no estar con todos en la acercada del Corban Pesach entonces viene el Creador y les da una nueva oportunidad Pesach Sheini el segundo Pesach ¿por qué? que les tenía que decir miren no entiendo la pregunta pero si ustedes piensan que hay pregunta la respuesta es muy fácil esperen hasta el año que viene pero vemos que el Creador no nada más que no les contesta sí sino se le presenta directamente a Moisés al profeta Moshe para darle una orden de hacer el Pesach Sheini uno de los motivos que dicen nuestros sabios y lo trae acá el Bal a Turim ¿por qué estaban contaminados y no podían acercar el Corban Pesach? esto ya empieza de un cuento que pasó mucho antes cuando los hermanos de Yosef que vivían aquí en la tierra de Israel vendieron a Yosef a Egipto como esclavo y Yosef ahí estuvo 12 años preso y después al ser que él llegó a los oídos del rey de Egipto que Yosef sabe explicar los sueños de una forma verdadera como debe ser y el rey de Egipto paró, estaba muy preocupado por dos sueños que tuvo lo trajo y cuando vio la solución, la explicación tan clara del sueño ahí lo puso de virrey y subió de altura de la cárcel que estuvo un día, aparece el otro día, casi el rey de Egipto bueno, lo que pasa es que en la tierra de Israel empieza a haber hambre y una de las cosas que había soñado el rey de Egipto que va a haber hambre 7 años y lo puso entonces a Yosef como gobernador de Egipto para que se ocupe también de buscar solución a estos 7 años de hambre que van a haber y como no era un sueño que no pasó sino era como una profecía y así fue Yosef supo ocuparse de solucionar ese problema y llenar depósitos llenos de comida para los egipcios y para todo el mundo entonces venían de todos lados para comprar comida a Egipto que era el único lugar que todavía se podía conseguir entonces los hermanos de Yosef sin saber que Yosef era el gobernador de Egipto tuvieron que bajar a Egipto para comprar comida y ahí que se encuentran con el gobernador que al principio los acusa como espías pero después cuando ya un tiempo pasa les descubre la verdad que él es el hermano de ellos y me vendieron a mí, ustedes para esclavos pero hoy en día soy el gobernador de Egipto entonces manda a traer a Yaacob a su padre de la tierra de Israel que baje a Egipto y a toda su familia, a todos sus hermanos y así empieza una historia del pueblo judío en la tierra de Egipto pero como sabemos esa historia no era muy agradable al principio ahora Yosef antes de morir les hace jurar a los hermanos que cuando salgan de la tierra de Egipto para volver a la tierra de Israel van a llevar sus huesos, su cuerpo pero después de mucho tiempo para enterrarlo en Israel hasta hoy en día enterrado en Shechem ahora pasa mucho tiempo el pueblo judío estuvo de esclavo en Egipto 210 años hasta que el creador manda a Moisés, el profeta Moshe para sacar al pueblo judío de la tierra de Egipto y llevarlos a la tierra de Israel que pasa aquí un día antes de salir están todos ocupándose de juntar plata, oro, ropas y diamantes de los egipcios pero Moisés necesita ahora cumplir el juramento de Yosef a sus hermanos ahora que pasa, los egipcios sabían todo esto y con brujería agarraron la caja donde estaba enterrado Yosef y lo pusieron en el Nilus, en el río con piedras para que se vaya bien para abajo y nadie lo encuentre pensando que de esa forma el pueblo judío no va a poder salir de Egipto porque ellos tienen que salir con el arón de Yosef ahora tuvo que venir el profeta Moisés con el nombre sagrado de Hashem lo escribe en un quemí, en un papel en un pergamino, lo que sea lo pone en el Nilus y ahí sube a los huesos de Yosef y se los lleva con él durante 40 años en el desierto hasta que llegan a la tierra de Israel ahora esta gente que vinieron aquí a decir que estaban que estaban contaminados por tocar muertos eran los que llevaban el cajón de Yosef entonces la pregunta las más todavía ¿cómo puede ser que uno pierda el Pesach por haber tenido los huesos de este gran sabio gran Tzadik en el Zohar es el único es el que más llamado Tzadik correcto es Yosef ¿cómo puede ser que él sea el que provoque que haya gente que no estén preparados para festejar el primer Pesach y más todavía a la vez él es el que provoca que el pueblo de Israel tenga una segunda oportunidad que si no acercaron y festejaron la Geulah la salvación del pueblo de Israel en Egipto el primer mes lo van a hacer un mes después que es en este mes de ya seguramente harán explicaciones profundas de este tema pero vamos a decir algo que está escrito en el libro Megalea Mucot uno de los grandes sabios de Kabbalah que habla que realmente Moshe el profeta Moisés y Yosef al Tzadik estaban trabajando de lo mismo nada más que Yosef es el que empezó el trabajo y Moisés es el que terminó Yosef es el que entró en la oscuridad de Egipto y se convirtió en gobernante para dominarlos para poder entrar ahí a hacer el trabajo de sacar todas las chispas de Kedushah todas las iluminaciones que hay escondidas en la oscuridad de Egipto y están ahí como cautivas y él tiene que rescatarlas y por eso él es vendido y entra en el lugar más feo y más terrible de Egipto en la cárcel y de ahí va saliendo y se convierte en gobernador pero él no termina el trabajo porque todavía el pueblo de Israel por él llegan a Egipto y al final se convierten en esclavos después viene Moshe el que termina el trabajo lo saca a mismo Yosef que se tuvo que entrar en la oscuridad de Egipto lo saca de ahí y lo trae aquí a Israel y al pueblo de Israel lo saca a la Geulah a la redención que tuvieron en esa época de Egipto y nosotros hasta ahora estamos obligados de recordarla todos los días hasta la venida del Mashiach esa Geulah de Mitzray entonces tenemos que entender ahora lo que pasa aquí tiene parte entonces Yosef mismo en la Geulah de Mitzray significa si esta gente hubiese estado contaminada por cualquier motivo no hubiesen recibido un Pesach Sheini una segunda oportunidad digamos que si lo hubiesen recibido pero tenemos que entender que no por casualidad justo esto viene por Yosef al ser que Yosef empieza el trabajo de la redención de Mitzray la Geulah de Mitzray el que está contaminado por culpa de Yosef se merece una segunda oportunidad porque Yosef tiene fuerza de renovar esa Geulah de vuelta porque él es el que la empezó él tiene parte en esto por eso justamente esta gente que estaba contaminada por el arón de Yosef recibe una segunda oportunidad más todavía entonces nos enseñan aquí como escuché uno de los grandes sabios que decía la enseñanza de Pesach Sheini la enseñanza de esta segunda oportunidad es que nunca es tarde y siempre hay una nueva oportunidad Yosef fue vendido como esclavo y de esclavo bajó más bajo hasta estar en la cárcel acusado por algo que no hizo quiere decir lo peor y de ahí subió a lo más alto ser gobernador de Egipto también cualquier persona entonces que cae a lo más bajo no tiene que perder nunca la esperanza que de ahí va a subir y va a llegar a lo más alto al ser que Yosef en su vida demostró que con la fe en el Creador uno llega tan alto y no nada más eso sino que cuando él se equivocó dicen nuestros sabios y le pidió al Saramashquim a ese ministro de las bebidas que estuvo preso con él cuando tú salgas por favor pídale a al rey de Egipto que me salga de aquí no hice nada y se olvidaba siempre este ministro cuando salió de la cárcel de recordar a Yosef porque dicen nuestros sabios para que Yosef no salga por un malvado de la cárcel salga nada más cuando el Creador lo decida y haga sus milagros la historia de Yosef entonces era pura todo tenía que venir por intermedio del Creador y de buena forma no podía venir ni una salvación de él aunque sea que por eso estuvo dos años más preso no importa el que quiere llegar a los más altos necesita que todos sus medios que él usa sean buenos sean correctos sean puros lo mismo aquí esta gente que estuvo ocupándose cumpliendo el juramento que se le hizo a Yosef de llevar su cajón con sus huesos hasta la tierra de Israel no puede ser que por eso pierdan el Pesach festejar la Geulá la redención de Egipto del pueblo Israel del Egipto aunque sea que pase así seguro tiene que haber una solución porque Yosef nos enseña que desde lo más bajo tú vas tienes fe y vas en buenos caminos si nos pierdes la esperanza vas a llegar a lo más alto entonces por eso Moisés en ese momento cuando le preguntan en vez de contestar perdieron queridos amigos esperen hasta el año que viene que tanto problema no voy a esperar a ver que me va a decir el creador para ustedes porque seguro tiene que haber solución ahora solución ya mismo no una pérdida que se puede entonces seguir se puede aguantar porque va a venir otra vez no esta vez misma tiene que venir la solución para ella aunque sea que bajaron a lo más bajo siempre hay una oportunidad siempre hay esperanza para arreglar si ya nada más tendríamos este estudio de Pesach Shein y ya nos alcanza pero tenemos algo muy interesante en este mes y vamos a hablar de dos cosas más tenemos ahora entonces un poquito después primero tenemos la Ilula el día del que falleció el gran sabio Rabi Meir Rabi Meir de los milagros la grandeza de Rabi Meir es un tema para estudiarlo no en esta charla pero si podemos decir no por nada se llama Rabi Meir el de los milagros empieza todo por un cuento que le había dicho él al cuidador o al uno que trabajaba con el rey que cuidaba las mujeres que estaban cautivas al ser que Rabi Meir había rescatado un pariente de él entonces le dijo no tengas miedo cuando te vengan a dañar digas el Hashem de Meir contestame el Hashem de Meir contestame y te vas a salvar de todo así lo primero que él hizo antes de creerlo lo probó con un perro salvaje y así fue entonces lo que quiero decir aquí tenemos otra enseñanza más de Rabi Meir pase lo que pase a Kadosh Baruch Hu siempre nos contesta el Hashem de Meir contestamos después tenemos el fallecimiento que se convierte en una ilula en una alegría sabiendo que los tzadikim el día que se mueren no mueren no bajan para abajo sino suben más alto y enfocan a este mundo con mucho más fuerza que en la vida misma como dicen nuestros sabios son más grandes los tzadikim en su muerte que en su vida entonces que festejamos en el 23 del Omer el fallecimiento de Rabi Shimon Baruch Hu el escritor del Zohar ya es lo mismo de convertir la muerte en un día de alegría la oscuridad más grande en la luz en el día que en el Omer según la Kabbalah es el día más oscuro que más los zinim se fortifican y ahí Rabi Shimon convierte todo esto en iluminación porque hay un solo Creador entonces es todo iluminación al final ya es otra enseñanza muy interesante y muy grande que tenemos y tercer sabio que falleció en este mes el 26 de Iyar el gran Kabbalista Rabi Moshe Haim Lutzato el gran sabio que nos enseña los caminos del Creador la intención del Creador en su creación el Tikun que va a traer el Creador a esta creación que al final vamos a ver que lo único que hay en el mundo es el Creador y su nombre nada más no hay maldad no hay nada porque todo es el Creador y todo es el mismo todo se convierte en bien todo se convierte en iluminación quiere decir que este mes justamente que representa la mano izquierda que es la mano que empuja según la Kabbalah porque la mano derecha es la mano de amor la mano izquierda la mano de nervios puede ser que empuja de din de rigor también esta mano que empuja es la mano que te aleja tan lejos para que encuentres que el Creador está también ahí donde tú piensas que no está quiere decir que esta mano es más importante que la derecha porque nos demuestra la verdad del Creador ahora tenemos entonces en estos días contamos desde la salida de perdón desde el segundo día de Pesach la fiesta que festejamos el mes anterior hasta unos días más que viene a ser el mes que viene ya tenemos la fiesta de Shavuot Shavuot la traducción es semanas ¿por qué semanas? porque la Torah nos ordenó contar desde Pesach hasta Shavuot hay en total un espacio de 49 días desde el segundo día de Pesach hasta un día hasta Shavuot Shavuot ya viene a ser esta fiesta el día 50 es seguro es sabido que este día también fue entregada la Torah pero nosotros festejamos algo más importante el motivo por qué fue entregada la Torah seguro que festejamos la entrega de la Torah no hay más alegría para nosotros que las enseñanzas del Creador que es lo que nos asegura el buen camino para llegar a pegarnos a él y vivir para siempre para arreglar este mundo para siempre pero en la fiesta de Shavuot contamos entonces estos 49 días como les digo cada día y día vamos contando por ejemplo ayer conté el número 44 decimos hoy es el número 44 del Omer que son 6 semanas y 2 días por ejemplo y así contamos hasta el final el día 50 es el día que festejamos Haga Shavuot la fiesta de las semanas porque contamos 7 semanas frente a las 7 sefirot últimas Hesed Gburat y Ferret Netza Jod y Esod Malhut y ahí llegamos a algo interesante al número 50 a esa iluminación del Creador que no hay mal que todo se anula frente a ella que ahí se descubre la corona del Creador y por eso que es lo principio de todo por eso por eso justamente cuando el gran sabio Ramban nos viene a explicar el motivo de esta fiesta Shavuot nos dice un Mishpat unas palabras que son muy interesantes de Akkadosh Baruj Hu el Creador quiere para su honor Merejit Kol Bikubekol del principio de todo lo primero de todo que vienen a ser las primeras frutas que salen del árbol sabido que uno pone un árbol la primera fruta que sale le hace un un monio para que se acuerde que es la primera esa fruta y así si tiene 10 árboles 20 árboles 50 árboles se llevan en canastas a Jerusalén para comerlas en Jerusalén para dársela para acercar en Jerusalén y se comen en Jerusalén los gran sacerdotes se entrega al Coen para enseñarnos que lo primero de uno es del Creador pero para enseñarnos algo más que al ser que la primera chispa que la primera iluminación que lo primero que hay como la primera creación del mundo fue la luz todo se va a convertir en algo que pertenece al Creador y no nada más que pertenece sino que coincide con el Creador pega que el Creador tan grande tenga una creación así todavía no llegamos a esos momentos pero el Shavuot ilumina esa iluminación por eso este mundo aunque es material se merece una Torah tan alta porque al final este mundo tiene que llegar ahí no puede quedarse trabada aquí y ahí se despiertan las trece cualidades de Rahamim del Creador y quiero terminar con un estudio interesante aunque no es el momento justo para estudiarlo pero el beneficio que esto trae nos corresponde siempre siempre y como siempre decimos nunca perdemos la esperanza siempre hay siempre hay una segunda fiesta para recuperar la otra que perdimos no hay bueno pasó pasó y esperamos para que viene no porque tenemos la posibilidad no perder nada siempre al final agarrarlo aunque sea el último segundo como dice nuestro saiyo Sankuno pecó toda su vida pero en el último segundo de su vida se arrepintió de todo y dijo jatati aviti payati pequé me porté mal y me arrepiento de todo y aunque sea diga que sea la muerte de uno caparra como para perdón por todo lo malo que uno hizo ya eso es un ticún un arreglo al alma que no tiene valor un segundo de la persona que reconoce la verdad y se apega en la verdad eso es lo que borra la fuerza que tiene de transmitir a este mundo y al alma de uno la iluminación tan grande que borra todo que es un segundo mientras sea de verdad el Rambam decía explica sobre lo que dicen nuestros sabios que Akadosh Baruj quiso Akadosh Baruj les acote de Israel quería darle un mérito al pueblo de Israel entonces les aumentó Torah y muchas mitzvot órdenes realmente la pregunta es al revés se entiende al revés la pregunta está clara si quisiera darle buen mérito que pueden hacer lo mejor les tiene que dar un solo orden así es fácil para ellos cumplirlo y terminamos el cuento para qué darles tanto que seguro que la mitad uno no va a hacer o la cuarta parte o lo que sea cada uno según lo que está lo que puede justamente al revés se convierte que porque nos aumentó órdenes eso es lo que nos tropieza Jesús y Shalom y la Mishnah nos dice que Rambi Hanani dice que al revés porque quiso Akadosh Baruj aumentarnos suyot aumentar los méritos entonces por eso nos dio tanta Torah y mitzvot es que el Rambam dice es imposible que uno cumpla o no sé si es imposible pero es difícil es difícil que uno cumpla los preceptos de ayer con la intención pura para el creador y no para recibir pago para recibir lo que sea o sin pensar sino con buena intención intención completa leyendo Shammai por eso el creador nos da tantas y tantas cumpliendo otra y otra y otra al final una de todas nos va a salir bien y nos alcanza una sola un buen hecho solo en toda la vida que estuvimos practicando tantos años para llegar a él para leaknotlano para que seamos dignos de recibir el olamabá el apegamiento al creador el mundo que va a venir el ganel en el paraíso y todo lo que sabemos entonces primero acá entendemos que siempre hay oportunidad pero también nunca tenemos que perder la esperanza y por eso tenemos que hacer bien y más bien y más bien hasta que al final en una de esas no va a salir bien porque siempre al final el creador nos va a ayudar para esto el gran sabio de Kabbalah ahora mismo que escribió un libro llamado Tomer de Borat muy conocido que iba explicando las trece midot las trece cualidades de piedad que tiene el creador y no voy a estudiar todo este libro pero si voy a decir las últimas trece partes de cada una y una para ver las enseñanzas que le viene a la persona porque una persona tiene que comportarse como el creador nos mostró su comportamiento no por nada nos mostró su comportamiento sino para que aprendamos y sepamos cuál es el camino verdadero que nosotros si queremos apegarnos al creador necesitamos ir en sus caminos mamás y dice por ejemplo la primera por eso la persona necesita ser sablán tener paciencia y aunque sea que lo desprecien y lo basuden no parar de hacer bien aunque sea también el que lo despreció como el creador hace con nosotros la segunda es que aprende la persona cuánto tiene que uno tiene que tener aguantar a su compañero y lo mal que le hace hasta que aunque sea aunque sea que todavía te está haciendo mal tienes que tener esperanza y paciencia hasta que él arregle su maldad como el creador tiene con nosotros otra más tener vergüenza del creador que al final él tiene que arreglar nuestros problemas esta es la tercera ahora viene la cuarta es digno a la persona querer el bien de su compañero y tener buen ojo sobre lo que le pasa a su compañero estar contento cuando le pasa algo bueno y que sea tan importante en honor de tu compañero como el tuyo como si él no lo quiere como si uno se lo dan a uno mismo como dice el Pazuk la Torah van a querer a tu compañero como ti mismo y entonces no te vas a hablar mal de él porque si quieres el bien de él no vas a hablar vos más de él como también ayer no quiere el mal de ti ni mal de nadie el cual este es el cuarto pasando al quinto acercar a toda persona aunque sea que el comportamiento no es bueno para dar la oportunidad para arreglar sus caminos por intermedio que vea que lo quieren como el Creador lo hace con nosotros el sexto empieza diciendo aunque sea que vos ves que tu compañero se comporta no bien y van mal los caminos encontrá lo bueno que tiene porque todos tienen algo bueno y de ese lado fortifica en tu corazón lo bien que tiene para anular todo rigor y todos los nervios que tiene sobre él el séptimo dice no cuidar odio y nervios a tu compañero y por eso cuando te pide perdón o pide tu amistad volver a querer y estar con él como siempre como si no pasó nada y como si nunca hizo nada mal como el Creador al final lo hace con nosotros y así vamos aprendiendo una tras de otra cuál es el buen comportamiento que nos piden en nosotros y es un trabajo pero lo tenemos que hacer y por eso seguimos a la octava que dice que no nada más que no te recuerdes lo mal que te hizo compañero eso justamente olvidate pero acordate siempre lo bueno que te hizo y si te hizo alguna vez algo bueno siempre agradecerle y acordar todo esto que él te hizo y ni que hablar que con eso vas a olvidarte lo malo porque vas a mirar en lo bueno nada más y así seguimos a la a la novena que es lo que tiene una persona comportarse con su compañero que si uno ve que el compañero está sufriendo y uno sabe que es mala persona no tengas alegría de que está sufriendo si aunque sea que tú piensas que se lo merece ayudarlo para salir de ahí y no digas se lo merece por sus pecados como el Creador tal cual hace con nosotros y lo voy a repetir diez veces cuanto hace falta porque esta es la base como el Creador hace con nosotros así tenemos que comportarnos no es fácil no es fácil comportarse como el Creador que así parecería imposible pero por lo menos si sabemos que nos piden eso ya sabemos que si el Creador nos pide eso es porque podemos porque él nos creó y él sabe lo que podemos y lo que no no como dice como dice Rabsa de Agaón no nos hubiese pedido el Creador que nos conoce bien mejor de lo que existe conocer y si él nos pide algo es porque podemos hacerlo aunque nosotros nos parece que no podemos lo mismo dice en el diez cualidad diez del Creador obligado a la persona a ir con su compañero y comportarse uno mismo a su compañero derecho con el derecho y con la verdad y a la vez no también tener lástima de más y si se comporta mal pensar que eso está bien porque lo queremos la verdad tiene que ser también la verdad sin confundirnos a la vez aunque sea que tenemos que tener lástima de nuestro compañero pero la verdad tiene que ser verdad y hay que decirla de una forma que el otro no se confunda ofenda o pasarlo vergüenza seguro que no para que pueda corregirse y lo mismo a nosotros nos queremos mucho pero no por eso tenemos que no querer más que a nosotros a la verdad porque nosotros estamos obligados a ir en este camino de la verdad este es el diez se nos pasamos al once que la persona no nada más que tiene que portarse con su compañero como debe ser como es justo hacer con los que son buenos uno tiene que hacer más de lo que se merece tiene que ir más lejos tiene que hacer más esfuerzo por ellos como se llama Más adelante de lo que la justicia te dice no digas esto estoy obligado y nada más como el creador se comporta con nosotros más de lo que nos merecemos y ahora seguimos al doce que aunque sea que encuentres una persona que es pura maldad acuerdes su padre no era malo así su abuelo seguro que él viene de alguien que era bueno y cuando el creador quiere tener piedad de nosotros recuerda los méritos de nuestros padres Abraham Isaac y Jacob tú también hagas eso con tu compañero sabes que él viene de alguien bueno al final si no era él era el padre si no era el padre era el abuelo eso ya alcanza para mirarnos con buen ojo y terminamos con la tercera diciendo que la persona necesita encontrar como siempre algo bueno en el otro nos alcanza una cosa sola dice aunque uno piense aunque no es así que ni sus padres ni sus antepasados eran buenos alcanza que él tuvo una hora en su vida que era bueno que no pecó era niño era chico todavía no sabía y ya alcanza con eso para recordar los buenos momentos que tuvo entonces así no se va a encontrar nadie en el mundo que no es digno para recibir bien y para rezar por el bien de él y para tener lástima y piedad de él y de esta forma con estas tres igualidades la persona va a parecerse a su creador que tiene estas trece cualidades de piedad y su mulatam y tienen una cosa muy especial como uno se comporta aquí abajo así provoca que se comporten con él de arriba y le den el bien desde arriba y provoca que esa linda iluminación ilumine el mundo entonces siempre recordar estas tres enseñanzas para poder comportarse y cumplirlas bueno aquí tenemos entonces esta charla por el mes de Yar y como vemos cada mes y mes que intento enseñar por lo menos la cualidad del mes para ver que cada cosa y cosa en la vida tiene su enseñanza cada cosa que la Torah nos da tenemos que aprender y tenemos que estar despiertos para buscar la verdad y el amor de Hashem que nos tiene para devolverle por todo lo que hace por nosotros por todo lo que hizo y por todo lo que va a hacer hasta la venida del Mashiach y el Navi Amén 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 Amén